Con la llegada de la nueva remesa de vacunas, que fue este fin de semana pasado, vamos a poder ampliar la vacunación para los mayores de 70. También ampliamos al grupo estratégico, que en este caso son los docentes, del primero, segundo y tercer grado. Y a su vez, una nueva modalidad de vacunación, que sería el autovac, que va a funcionar en el estadio del Bicentenario para mejorar la accesibilidad de aquellas personas que van a recibir la segunda dosis. Bien, a ver, comencemos. Respecto primero a los mayores de 70, se empezaron a inscribir hoy, ya está colapsada la página. ¿Qué es lo que debe hacer aquel que no pudo ingresar los datos? Seguramente esto se va a resolver, digamos, en muy poco tiempo. Lógicamente, y era de esperarse que la gente quiere inscribirse rápidamente para poder acceder a la vacuna. Nosotros vamos a trabajar para poder ampliar esto y tratar de mejorar para la inscripción, favorecer más rápido la inscripción de las personas. Así que, bueno, me parece que es importante que podamos tener un poquito de paciencia. Es lógico, la ansiedad es mucha, pero bueno, vamos a trabajar para mejorar esa... darle más solución y más rapidez a mayor inscripción para la gente. A aquellos que lograron ingresar los datos, a ellos les llegan una autorización y se comunican para saber cuándo, qué hora y en dónde es. Exactamente. Siempre hay que tener en cuenta los lugares donde han sido, donde son oriundos, es decir, los departamentos. De pronto se me ocurre que Capital seguramente le van a asignar el espacio, el lugar adecuado y la hora para que se respeten los protocolos, para que no haya un amontonamiento de personas. Recuerden que también en estos lugares tenemos a los abuelos de 80. Entonces tratamos de que eso se pueda mejorar y seguro vamos a extender el horario de atención para poder mejorar esta accesibilidad de la vacuna. ¿Qué pasa con los docentes a partir del lunes, del primero, del tercer grado? Eso no hace falta, que se anoten en ningún lado. Tenemos el listado de todos los docentes públicos y privados de la provincia. Si trabajan en áreas de la capital, acceden indudablemente al estadio Aldo Cantoni. Los docentes que trabajan en departamentos alejados, donde es el lugar de trabajo y donde deben vacunarse. Obviamente que tenemos el registro, pero además necesitamos la certificación del colegio o de la escuela a la que asisten. Porque bueno, nos ha sucedido que tenemos docentes que han intentado acceder a la vacuna que no están dentro de estos grupos, que obviamente a lo mejor están titularizados, a lo mejor en primero, segundo grado, tercer grado, pero cumplen función en cuarto, quinto. No, es la certificación de la función actual que están cumpliendo o desempeñando. Además de los docentes de primero y segundo, tercer grado, de lunes, continúan todo lo que era jardín de infantes. Exactamente. Nosotros seguimos dentro de ese grupo estratégico con los docentes de jardín de infantes, jardines maternales, educación especial y el área de directivos. Y eso también está contemplado en esta primera etapa. Nosotros ampliamos ahora dentro de esa primera etapa, primero, segundo y tercer grado, y nos quedan cinco etapas, cuatro etapas más, mejor dicho, para continuar con ese grupo estratégico. Consultarle por el tema del autobar, que esto va a ser también a partir de lunes. ¿De qué se trata esto? Bueno, serían burbujas de cinco espacios para autos, cinco autos en cada burbuja en el Estadio del Bicentenario, donde se va a acceder a la vacunación en el automóvil. La espera también va a ser en el automóvil. Creemos que esto va a agilizar un poco, digamos, las colas habituales en los lugares que están recibiendo las vacunas. Y también mejora la accesibilidad de aquellos que puedan realizarlo. Siempre para las segundas dosis. Por el momento. Ah, eso, es una dosis que hay que llevar, por supuesto, el carnet que uno tiene ya en la primera dosis colocada. Exacto, pero además también hay que agendarse en la página. Eso no hay que olvidarse, que hay que agendarse en la página también para determinar el día, el turno que le corresponde. ¿La página es la misma? Exactamente es la misma. Hay distintas pestañas que tienen que ver con los distintos grupos a los que pertenecen. Ministra, ¿ya tienen un porcentaje aproximado de cuánto ya el personal de salud se ha vacunado, de docentes, cuánto es? Respecto al personal de salud con la primera dosis, llevamos colocado el 72% y el 50% de ese 72% tenemos colocadas de la segunda dosis. El personal de salud, recordar que es el primero que sea vacunado porque es el que está al frente de la batalla en el área COVID. ¿Y con respecto al personal de seguridad, también se tiene un porcentaje ya? El personal de seguridad comenzó a vacunarse la semana pasada, así es que es muy poquito. Ampliamos ahora dos lugares estratégicos para ellos. En este caso se está vacunando en el cuartel de bomberos al personal de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario, también con el rango etario de 45, 5 morbilidades. Y en cuanto al área de seguridad y fuerzas armadas, específicamente las fuerzas armadas, en el RIN 22, para gendarmería y fuerzas armadas, digo, ejércidas. ¡Gracias!